Yeah, yeah, yeah Va llegando el G. Joe en la casa Y trae el J. Joe Pa' la raza What's up, tupid mate? Bun Bhullar Brax pills Brax pills Oh, oh, oh Esto es Sigmordi, sony итель. Okey Oh, oh Esto es Sigmordi sony Sigmordi sony Toca discos tres y tengo la pierna, okay, que es la fainingbula Sigmordi sony Ah, ah, c-como, son, son. Y G, ah, ah, ok. Get ready, ok? C-como, son, c-como, son. Ah, G. Ahora si te lo sé, no te lo sé, Juana. Quiero ver tu mano de arriba, ok La disco stress está en la casa Me duda coincidencia está en la casa Tres ocho siete años está en la casa Esto es la energía lona del test begin Y si tienen algo de calor, van a acertarse más Esto me va a ver en serio y dice Ok, ok, ok Nueve especie, niños de 13 no crecen conmigo Y yo tampoco, las dos es que me hagan una crisis El sinabo saca discos, ese es la psicosis del hip No soy tipo, yo te elijo que es perquichco Esto no es un cine, dime rico, listo Claro me dijo, volteas con el crucifico ¿Qué le pasa joven? Eso no he comprendido, listo Claro, pero con permítico, quisito Me voy a reír, se volví a dar el testigo De tanta comedia, la divina es tan más vista que el padrino Si no tenemos el film, me vengas con dos velas Solo el h3, no juego, me fuela Vento son cine del drama, la onda del pobre Son el MP3, es el carro eléctrica, es el toy El hype, mi gana, te doy, te doy, te doy Los votos de un imán, te pán, me topen, me topen, me topen Esa barquía, no te devine Estés libre, no te asco así Ah, no estés en la hora, sí Lo que te doy, ahora te va a ser así Ah, no estés en la hora, te define No va a ser igual, si te freines, sí Ah, no estés en la hora, te define No va a ser igual, si te freines, sí Ah, no, yo, 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 yo No hay entrada gratis Para algunas cuantas Donde quedó mi pasión Por esto mi monasterio Si es una afición Tampoco el tipo de misterio Se muestra con lo que buscó Mejor sonrío Que llevo un profeno de ironía Todo el día No estoy llenado de mis amigas Sin pardome Se supone que me tienen que llenar mi vida Quiero saber mi nombre Pero no lo recuerdo Entenderlo que resetea mi cerebro No puedo negar mis recuerdos Se supone que intento Algunos malos son los buenos Si me dejo Quiero saber mi nombre Pero no lo recuerdo Entenderlo que resetea mi cerebro No puedo negar mis recuerdos Si es una afición Si es una afición Si es una afición Si es una afición De haber estado más fuerte Si la, la, la Así insegura Si es el vuelo de vida Y de tus mares de comida Mi camino es perdido No voy a esperar Para el futuro Enredo que avisa No se mira Ellos siempre tienen Como no Indiocas No saben lo que dicen Pero siempre Como esas dudas Pero nunca se han oído Que así se le atreque Todo tan casual Yo no entiendo de voto Antiguo David Morán Y la gracia La felipa Siendo el recipiente Como tu rabata Lanzando Proje Delito Que suele que fueras Y yo ya guapo, sufro antipatía Tienes a tus amigas, descanso mal Psicoterapia, vas a morir por ti Claro no mata ni baila, que eres malo Y yo ya guapo, chingos La mano yo digo que por aquí jamás Presidio B.I.I.G. Presidio B.I.I.G. Presidio B.I.I.G. ¿Escuchaste aquel? Qué buen coro Tiene hype, dime a qué te suena Tiene una arena de fans y diez mil likes Con un solo tema Pero ni ellos ni ellas Tienen el sentido común De algún pesadero escuchado Y break you off de their roots Ese es el rap que algunos nos vio crecer Y que el día de hoy me trae aquí Y lo que sigue, igual han escuchado por ahí Es la segunda vez que la rifo en vivo Y está algo malo por ahí Les traen una buena historia Ya saben lo que me gusta, ¿no? No solo quiero coger De que no te esperas Te escuchen En las costas Y me dicen lo que siento En el cuerpo es el senso Y que te gusta el senso Y me dicen lo que está en vivo Y me dicen lo que está en vivo Y me dice lo que estaba en vivo Y vamos a tener nostalgia A este espíritu De podar saberla De que no cuestionan moralismos El signo vital De una relación Dar final es el engano Tu pareja Incluso cuando estaba al baño Uno, dos, tres años, no hacen la confianza Si los daños son inquietudes que mueren contra la balanza Y la venganza se busca, si se pierde la fe Los jugueteos de ella dicen, ostras, como cada vez Saben el apetito sexual y no es coincidencia Verden la paciencia y creen el trato principal Pero vivir de él siempre es una obsesión Construcción y vapor, la provocación Igual esa foto, entra en el machito Escrito, se cuele del otro, todo el tiempo habito El atún y el tónico, un rey sin morcar Vivir siempre es una infarición El pecado ha metado una obsesión Que mata la obsesión Y mi provocación contra mi obsesión Es la provocación que mata la obsesión Es la provocación que mata la obsesión Es la provocación que mata la obsesión Y mi provocación contra mi obsesión Es la provocación Y como me mami un chico este día Y no puedo traer a la morra que hace el foro Vamos a hacer sonar el canto No, 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 no 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 Un aplauso para este cabrón que se la frente a las batallas también. Habrá escuchado algo muy bueno, espero que no hagan el cubo. Producido que hayas bien querido. No se pide bien, hazme a ver si esta fresquilla es un ritmo. Pero no sé si posiblemente los que vos decimos que el sol te era mal. Que tu papá no hay más que nada. Oye, mírame con teatro. No le chupo por fin si tú quieres hablar. Compré o vacas, apártate. Cualquier persona me sienta bien. No soy el rey, no soy el boy con cara de todo. Mi delito de no ser, mi espel, mi torre y feo. El snapback, mi ni chida, solo con su sol. Ven, hablo de eso que tanto es un rebro. Que eso no está fumando más, se despierte con el cabrón. No te diga, no me mires, guarda ya que me falta. Las ratas en busca del pienso y yo te conozco. No me llamo en cital y no sé que qué mierda. No se pica ni tu novia y hoy eso que es una cerda. No me llamo con fuertes. De tan llano de refueba. Visto por ocio y por rinjeras de estrellas. Miren, vean… Y hay, hay… Lo vio, please… Las palmanitas en la espalda. Y si no un DJ… No son queens, no son gris, ¿dónde están sus perras? Quienes a hacer un corazón, no vuelves a estar Quienes abajo me suman, no hay bolivia Me acrúntico, más griega Yo te voy y te voy a más de las dos En las bras, bien, bras, bien El marqués de las piens Con culo más corto que el nido Pero no está triste, carme la pinta En tuyo 5.4, no pido las pido Nivel 5.0 y con chingas Me acrúntico, me acrúntico, me acrúntico Mi nombre es que es Pente, no soy mi frío Mi flow es más que buena, cada vez tiene que estar vaytos No recuerdo de mí, ochenta veces a mí Pa' empezar con él, le pongo pizza, Freddy, Gis Es el suelo de mi que tiene suelo de mi Le preble in a slumber, ya, open, fresco Mi la pinta es con cosas copiando gatos Si no sabes buscarlo ya Me acrúntico, me acrúntico ¡Oh! 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 Tiene esfuerzo de la casa cabrón Si el ruido no es para mí es para él ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.